Primero, Jorge Glass, el ex vicepresidente de la República que fue el pasado 2 de octubre del 2017 privado a libertad, digamos, por un despliegue de persecución política nunca visto en el país, en donde, digamos, el alineamiento desde lo que provocó la traición de Lenín Moreno hizo posible, desde la orilla de ellos, hizo posible encarcelar injustamente a un hombre que sin mayores pruebas fue privado de su libertad casi 5 años. Él ha sido, digamos, asediado permanentemente por una serie de acusaciones que no han tenido asidero y que no se han podido demostrar como corresponde. De hecho, su sentencia, digamos, en primera instancia, como lo dicen algunos periodistas de la oposición al correísmo, él está preso por la fuerza de las circunstancias. Entonces, pasado todo este tiempo y a 5 años y toda vez de que incluso el pasado 31 de diciembre del 2019 la CIDH otorgara medidas cautelares respecto al estado de salud y algunas otras condiciones, tanto de seguridad por la crisis carcelaria, como ustedes conocen, desde el 2019 hasta el 2022 se han reportado horrendas masacres en los centros de privación de libertad, donde no se puede garantizar la vida a nadie. El caso de ser preso es implícitamente estar de alguna manera condenado a muerte por el abandono del gobierno y por la desidia también de las autoridades. Entonces, desde el 2019 que se otorgan las medidas cautelares desde parte de la CIDH, no se no se dieron respuesta, no dio respuesta ni la Secretaría de Derechos Humanos, no dio respuesta el Consejo de Judicatura, no dio respuesta absolutamente ninguna autoridad. Adicional a eso, Jorge Glass, en el estricto cumplimiento de lo que establece con la ley que fue el condenado, él ya habría, había transitado el tiempo de la pena que establecía para poder ser beneficiario de los derechos penitenciarios. Estos beneficios que él debió haberlos adquirido hace también ya 12 meses, hace 15 meses exactamente, le fue negado por básicamente ser de la tienda política la que es. O sea, él, al igual que el resto de compañeros y compañeras de la Revolución Ciudadana, para los ojos de la oposición, para los ojos del poder, para los ojos del bloque en el poder, no somos sujetos de derechos. No debemos de, no debemos de, no debemos de acceder a beneficios penitenciarios, a pesar de que ya hemos, habría cumplido, como dice la ley, el tiempo para poder hacerlo y tramitarlo. Entonces, lo que ha sucedido, lo que ha sucedido con, con, con la solicitud del habeas corpus es de, en plena, en plena, en plena y estricta legitimidad jurídica de poder acceder a los beneficios de aquello. O sea, creo que es importante también decir, nosotros no, este fallo no es que, no es que, o sea, hubiésemos nosotros, y va a haber la oportunidad y llegará el tiempo para demostrar la inocencia frente a, a, a los juzgados de corte internacional, pero en este momento lo que se ha obtenido es apenas, digamos, un minuto de, de, de justicia en cinco años de persecución en contra el compañero Jorge Glass. Entonces, este habeas corpus que se otorga, se otorga, digamos, en el marco de la legalidad, en el marco de la legitimidad, y se otorga, digamos, en la posibilidad de acceder a los derechos que cada ecuatoriano tiene consagrados en la ley y en la Constitución de la República. Él fue, primero, Jorge Glass es el primero en denunciar, primero en denunciar el pacto que tuvo Lenín Moreno con la partidocracia, con los sectores oligárquicos, los sectores que han estado, digamos, siempre denunciados por actos de corrupción. Jorge Glass, eh, antes de octubre, en, en septiembre, en agosto, él da una rueda de prensa cuando le quitan sus funciones, y da una rueda de prensa, y en la rueda de prensa es claro y explícito, y dice y denuncia que hay un pacto que se ha logrado consagrar para traicionar el proyecto de la Revolución Ciudadana. ¿Con quién fue el pacto? Fue el pacto con, con el partido roldosista ecuatoriano, que en esa ocasión fue el Fuerza, el Fuerza Ecuador, que como ustedes ven, ahora, quienes no conocen el Ecuador, las personas que fueron indilgadas y señaladas por mi compañero Jorge Glass, están siendo procesadas por delitos de desfalco, por delitos de asociación ilícita, por delitos de colusión, por delitos de peculado, porque estuvieron involucrados o han sido, mencionados, en la gravísima, en la gravísima, en el gravísimo escándalo de corrupción, producto de la pandemia, en donde pudimos conocer que se le vendían al Estado, mientras la gente moría sola en Guayaquil, gente con que que estaba asociada o vinculada a este tipo de, 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 de pacto, digamos que fue duradero, porque lo sostuvo incluso su ex ministra de gobierno, la señora María Paula Romo, ella, que también, pues, les dio las facilidades de este tipo de actores, hizo que, pues, tengamos que ver estas bochornosas imágenes, y por esa denuncia, esta denuncia que provocó, eh, nuestro querido compañero Jorge Glass, le, 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 le costó la cárcel, le costó la cárcel, y fue injustamente privado de su libertad, primero, le despojaron, sí, le despojaron de su, de, de, de su cargo de vicepresidente, vicepresidente, en donde inmediatamente pusieron a una, a una, una persona, digamos, del círculo de, de Alianza País, que también traicionó, y que fue, eh, recuerde que son tres presidentes, vicepresidentes que tuvimos en el anterior periodo con Lenín Moreno, entonces, creo que lo que pasó con el Jorge, luego, luego ya, pues, se desencadenó con absolutamente un cientos de compañeros y compañeras que fueron acosados por los instrumentos de persecución política, la contraloría y la fiscalía, y luego, pues, acosados por todo el, el poder del estado, eh, muchos de nosotros hemos estado privados de libertad, producto de la persecución política, sistemática, y criminal, de quienes nos han estado gobernando los últimos años, y el día de hoy continúa. Creo que las organizaciones que, que, que han dado tratamiento, las organizaciones vinculadas a los derechos humanos, que han dado tratamiento a, 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 a estas, a estas denuncias, eh, han señalado su preocupación, respecto a cómo, a cómo, a cómo ha dado respuesta a este modelo, digamos, de gobierno, de este neoliberalismo autoritario y criminal, porque, eh, ustedes ven, se han atrevido, a, el ocho de marzo, en la marcha de las mujeres, se atrevieron a reprimir, eh, sin ningún precedente alguno en los anteriores periodos, se atrevieron incluso a condenar, y a auspiciar, y a impulsar, una, una, de, descabellada, eh, demanda de inconstitucionalidad, de las amnistías, de las que fueron, de las que hemos sido beneficiados, más de doscientas ochenta y seis personas, en el país, otorgadas por la Asamblea Nacional, en su, en su legítimo, derecho constitucional.